¿Sabías qué hice el otro día cuando vi a un otaku triste? Pues... le anime. ¿Sabías qué le hice? Una silla rica a una silla pobre. ¡Pobresilla! Aquí no vas a encontrar chistes tan malos como estos, pero sí vas a encontrar una plataforma llamada Kure Games. Como soy influencer oficial aquí también, debo recordarte que estoy jugando con mis suscriptores aquí también. Kure Games es un juego como Roblox, ¿vale? Pero con mejores gráficos y lo más importante es que es gratuito. Puedes también tener tu propia skin al estilo de Fortnite y decorar tu personaje con trajes, accesorios, emotes... Y lo más importante, te espero en el próximo torneo que organizaremos aquí mismo para repartir más premios y jugar juntos si todavía no juegas a Kure Games. Pues te lo puedes descargar gratis utilizando el enlace que te dejaré en la descripción de este mismo vídeo. Y ahora amigos, hablemos de promo codes y accesorios gratis que van a venir en Halloween en las mejores noticias de Roblox. Mantente siempre informado de las mejores noticias de Roblox. De esa manera siempre conseguirás objetos gratuitos. Así que suscríbete en este canal porque yo siempre te voy a avisar con tiempo para llenarte el inventario de premios, accesorios, promo codes y eventos de Roblox. Amigos, bienvenidos de nuevo al canal. Hoy estamos en las noticias de Roblox de hoy. Atención porque este mes de octubre se nos va a llenar el inventario de premios. Estos son los siguientes eventos que Roblox va a traer y sus correspondientes premios. Algunos puede que sean con Robux, pero la mayoría serán gratuitos. Así que esperar promo codes y accesorios gratuitos como los que os voy a enseñar ahora mismo. A continuación, empezamos con el evento de Black Adam Experience. Según Roblox League nos informa, aquí está My To Meet en Robo 3D. Do evento da Black Adam. Ele también es gratis e ficará disponible en breve igual aos outros. Y estos son los premios, chicos. Para empezar, nos darán una camiseta gratis de Black Adam. Esto es de DC, de la marca de DC, que también saldrá de Rob. No entiendo bien bien, esto es una película, no lo sé, da igual. Esta es la camiseta que podremos desbloquear completando un juego llamado Destrucción en la experiencia de Black Adam Experience. Y le acompaña un siguiente premio que sería este de aquí. Un casco tipo espartano que se llama Black Adam Dr. Fate Helmet. También se desbloqueará haciendo una especie de minijuego trivia dentro del mismo juego que yo os enseñaré si estáis suscritos. Más premios, chicos. También tenemos el Black Adam Hawkman Helmet. Increíble, chicos. Este casco lo tenemos que tener todos. Un casco dorado, increíble. También se desbloqueará en una misión encontrando todos los balls que haya, todos los objetos que hayan perdido en el mapa. También tenemos unas fantásticas alas rojas y amarillas. Parece la bandera de España. Black Adam Hawkman Wings. Se desbloquearán encontrando un área secreta dentro del juego. Y también quinto premio, creo. Sexto o sexto, no lo sé. También conseguiremos Black Adam Ball que simplemente nos lo darían cuando entremos dentro de la experiencia. Cinco o seis premios que conseguiremos gratis próximamente. Así que todo el mundo, atento. También os quiero enseñar esto de aquí, de este pedazo de evento que va a venir a Roblox. Llamado Black Adam Experience, aquí está una bull dentro de Rob. Claro, interpretando a Don Negro. Junto con él también temo un cap. Probablemente serán apenas un NPC aleatorio para experiencia de evento. Y fijaros, chicos, esto podría ser un avatar gratis. Lo que decía Leaks Events, no lo sé. Podría ser un avatar gratis o simplemente podría ser un NPC dentro de la experiencia. Sí, señor, amigos, es la roca de Rock. Fijaros bien en la imagen que os voy a poner ahora. Que así, de esta manera tan épica, se vería la roca. Se vería aquí en el juego. Ojalá sea un avatar porque me encantaría ser la roca. Como os he dicho, este vídeo está lleno de sorpresas. Siguiente evento que viene a Roblox próximamente. Para mis suscriptores conseguir premios gratis. El evento de FIFA World Cup 2022. Aquí está, eh, tres posibles ítems para un nuevo evento de la Copa. También hay una asa más esta same textura. Nuevos ítems en breve. Y estos son los objetos, chicos, fijaros. El primer objeto, unas alas que se llaman FIFA Wings. Lo celebraremos cuando empiece el juego. Las alas de la FIFA. ¿Os gustaría conseguirlas? No os preocupéis, si estáis suscritos os haré el vídeo tutorial para conseguirlo también próximamente. ¿Qué más tenemos en este super evento? También tendremos estos premios que estáis viendo en pantalla. Entre ellos a una pelota de la FIFA. Que me encanta, me encantan estos premios también gratuitos. Que os enseñaré, como siempre, a conseguirlos. Han sacado un objeto gratis también cambiando de noticias de última hora. Que se llama The Franklin Institute Curiosity. Vamos a entrar en el juego un momento a ver si se puede conseguir. Porque simplemente tenemos que conversar con un EPC dentro del juego. Vamos un momento. Bien amigos, este sería el juego. Lo tendréis en la descripción del vídeo. Entramos para ver si podemos conseguir esa gorrita. Bien amigos, parece que solo tenemos que entrar y dirigirnos a esto de aquí. A este maniquí. Ponemos claim, a ver si nos sale la medalla. Perfecto, ya estaríamos. Nos ha salido la medalla. Vamos a ver si lo tenemos ya en nuestro inventario. Actualizamos inventario y tenemos la gorra justamente aquí. Volcap. Ya la tenemos chicos, felicidades. Ya tenemos un objeto más y pasamos a la última noticia importante de Roblox. Para todos aquellos que me seguís desde hace muchos años, felicidades. Porque seguramente tendréis este objeto en el inventario y ahora vale Robux. Lo conseguimos gratuito en su día, en el día de los muertos. No recuerdo si fue en el 2020, 2021, ahora mismo no recuerdo. Pero sí amigos, si lleváis tiempo conmigo suscritos, este objeto lo conseguimos y ahora lo podéis vender por Robux. Felicidades amigos. Y atención amigos, muy importante. Dentro de un rato voy a sacar un vídeo para que consigáis un nuevo objeto gratuito para el día de los muertos. Se llama Calavera Bag. Lo estáis viendo ahora mismo en pantalla. Solamente va a estar disponible 48 horas y va a salir dentro de un ratito. O solamente un ratito, suscritos y atentos al canal porque lo conseguiremos gratis. Que ya tengo el vídeo casi casi preparado. Fijaros que bien queda amigos, fijaros que preciosidad. Así que nada, os espero en el siguiente vídeo que voy a enseñaros como se consigue la Calavera Bag. Amigos, estas han sido las noticias de Roblox preparados para la lluvia de premios y promocodes que vienen ahora en Halloween. Así que nos vemos ahora mismo en un ratito. Hasta pronto amigos. Chau.